Bueno, mi gente, les he compartido en mi comunidad el más reciente video de Vishal y Shekna en la cual pues ellos, tanto Vishal como Shekna, decidieron apoyar a la hermana de su madre pues en los preparativos para lo que va a ser el compromiso de su prima Remu Remu, Renu, perdón la cual ya ha salido en varias ocasiones en los videos, tanto de Shoggy Coldural India Perú como en los de Vishal y Shekna esta hermosa niña pues ya se va a casar, es muy jovencita, se ve muy jovencita y bueno, un punto que a mí no me gustó es que el hermano de ella fue con Vishal al lugar de donde se rentan las carpas y los utensilios para las festividades y fueron sin casco protector ninguno de los dos y sabemos perfectamente de que la India es un toda República Dominicana de los países con más accidentes automovilísticos y sobre todo de motor entonces ellos deben de pensar de por favor cuidarse su vida son gente muy humilde, son gente muy trabajadora, son gente muy amable y deben pues de hacer lo más posible para evitarse problemas en un futuro porque las fracturas primordiales que suceden en los accidentes de motor son acá la mandíbula y las piernas principalmente entonces bueno, nada después de esto pues pudimos ver de que fueron al lugar escogieron un hermoso color estuvieron eligiendo los utensilios me gustó de que a pesar de todo pues mantuvieron preparando la higiene del lugar la higiene de los utensilios se pusieron a limpiar cada uno me gustó eso si mal no me equivoco fue Chekna la encargada de eso aparte de que fue Chekna también la que se encargó de ponerle la jena a la prima de su esposo acuérdense de que en la India pues tu prima viene siendo como tu hermana es una tradición de respeto, de unidad y todo eso y me alegro porque parece y resulta ser que la mamá de Vishal parece que es la única hermana del papá de Renu Renu, perdón, no me acuerdo el nombre de la niña pero sí, la carita no se me va a olvidar nunca porque es una amistad bastante amable, muy decente y Dios la bendiga y ojalá le vaya muy bien en su matrimonio y bueno me gustó la ropa que utilizó en un momento Chekna Chekna siempre sencilla es una pena de que pues este video casualmente nada más tenga dos mil ochocientas vistas cuando apenas tiene veinticuatro horas cuando ellos tienen treinta y ocho mil doscientos suscriptores es decir que no es para, no es poco entonces bastante poca la vista porque es un canal pues, bueno y para la cantidad de vistas que ellos suelen tener de entre cinco mil, nueve mil, diez mil vistas pues, la verdad no entendí por qué no lo han visto ellos están intentando compartir lo más posible todo lo que les sucede cosas buenas, cosas amables para que entiendan desde el punto de vista de esta pareja hindú lo que es el proceso pues de la vida de una familia humilde perdón es que son una familia bastante humilde pero son bastante amables son bastante decentes y merecen una mejor calidad de vida y por eso es que el canal pues vendía siendo pues una ayuda ya vimos de que Yubi pues se mantiene activo es inteligente es curioso es despierto y ya lo están integrando pues a las actividades familiares y eso es bueno porque eso hace que pues que vayan integrándose a la familia le vayan ayudando y teniendo la importancia de lo que es el deber con la familia y bueno me alegra que Vishal tenga muy en claro lo que es el deber por el respeto de su familia cosa de que su hermano sorry no porque su hermano anda conociendo Arequipa tú no conociendo Arequipa andando por ahí y sabrá Dios si irán a la India o qué como el asunto ¿verdad? sabemos que no porque él no está en planes de ir a la India hacerse cargo de su palabra que él dio como hijo mayor de ayudar a casar a su hermana su única hermana pero que también debía estar presente precisamente en el compromiso de su prima y la hija de su tío materno pero bueno y estaban conociendo Arequipa Arequipa bonito si hay algo que yo voy a decir con relación a 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 la 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 les Justo viven en un país mayoritariamente católico y donde quieren que van encuentran templos religiosos católicos y por lo tanto tienen que aprender ese lector y la importancia de eso porque la iglesia católica pues desafortunadamente les guste o no tiene que ver mucho con los desarrollos de muchos pueblos en en el continente americano y en otros lados, pero imagínense más en este, y bueno, nada, simplemente viendo los contrastes, yo espero que por favor vean los videos del Visual Checkout, por favor, compartan, denle likes, comentanles sanamente, por favor, que son buenos muchachos, y bueno, nada, hasta aquí con relación a este par de familias, muchísimas gracias, hasta la próxima, chau, chau.